Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, en el tequila ganándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote, en el tequila ganándome Las morritas restiéndome, ey, que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lucaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner ¡Gracias! ¡Gracias! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, 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 ideal Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Como yo actúa Y este va, mija Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro Tú eres la mano armado A las plebitas No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin tu vida Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música 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 Música